Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Nana India Vlogs. Podemos ver que ella tiene 147 mil suscriptores, y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por este lado también nos están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama No podía contarles Esto Antes, que fue subido hace una hora, que tiene 5.679 vistas. El segundo se llama Si Soy Mexicana, que fue subido hace cuatro horas, que tiene 1.636 visas. Y el tercero se llama Día de Compras para Mis Niños, que fue subido hace un día, que tiene 23.403 visas. Podemos ver que tiene buenas visualizaciones, sube vídeos muy seguido, se nota que a ella le encanta grabar este tipo de contenido y sobre todo vemos que sus suscriptores disfrutan y le apoyan muchísimo con cada uno de sus vídeos. También quería decirles que en este canal podrán encontrar muchísima cultura, tradiciones, aventuras, viajes, que sé que no querrán perdérselo. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Nana India Vlogs tiene 830 vídeos subidos, 147 mil suscriptores, más de 42 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es México, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 20 de noviembre del año 2018. Por este cuadrito de acá, dice que ella está en el puesto número 1.236 en el ranking de su país México. Por este lado, en este cuadrito de acá, dice que ella ha tenido 1.007 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 9.4%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo YouTube también la siga recomendando a ella, no a suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ser un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTube a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 1.007.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas están viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que ella sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora si podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes, que vendría a ser esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería 1.510 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 42.211.709. Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería... 63.317 dólares. Realmente todo monto son unas cantidades súper buenas. Espero que ella siempre le siga yendo excelente en todo lo que ella se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada video que ella vaya subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Soya Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.